Hey, bienvenido a Harmon Hall. Te voy a mostrar qué es plataforma online y cómo la puedes utilizar. En esta parte vas a poner el correo electrónico que nos proporcionaste cuando te inscribiste y aquí el password que te dimos nosotros. Una vez que entes, vas a personalizar tu plataforma para que solo te muestre los temas de tu interés. Nosotros manejamos 24 cursos que son para que aprendas el mejor inglés. De acuerdo al curso que te inscribiste, es los que van a estar abiertos y vas a seleccionar de aquí uno. Aparte de estos cursos, Harmon Hall maneja 50 cursos más para que aprendas ciertas habilidades en el inglés. No solamente vas a aprender inglés, sino que vas a dominarlo según el tema que te interese y según lo que tengas de conocimientos. Como ves, tenemos temas muy variados. Si necesitas aprender inglés para certificarlo y obtener un certificado TOEFL, entonces aquí te ponemos un curso de preparación TOEFL. Este es gratuito. Todos estos cursos son gratuitos. Además de los cursos que son para aprender inglés, ya sea que apenas estés iniciando o ya tengas un nivel avanzado, pues, tenemos estos otros que te van a ayudar a aprender habilidades en inglés. Si eres muy joven y todavía no sabes qué estudiar, pues, tenemos introducción a distintos temas que te van a ayudar a elegir tal vez alguna carrera. Todo esto con la finalidad de que tu inglés sea el mejor. Estos cursos, como te mencioné, son gratuitos y se van a ir abriendo de acuerdo al nivel que vayas obteniendo. Una vez que elegiste el curso que vas a tomar, ya puedes elegir ya sea una unidad personalizada en la que aquí vas a aprender vocabulario de arquitectura, de articultura, de comunicación, de diseño, de acuerdo a tus intereses. Esto con la finalidad de que hables el mejor inglés, como ya te lo había mencionado. Estos cursos están dentro de los tres que puedes utilizar. También puedes escuchar videos. Estos son en inglés totalmente y viene marcado el nivel en el que estás escuchándolo. Estos videos se actualizan diario y, pues, están disponibles a las 24 horas. Tenemos en el área de la práctica nuestra guía gramática de los 24 cursos y también está el banco de palabras. Aquí vas a aprender a pronunciar las palabras correctamente. Mientras más estés practicando, pues, más palabras te va a ir abriendo. Tiene su ejemplo y, pues, también cómo se suena. En esta parte vas a tener tu práctica de pronunciación y, de acuerdo a cómo entres, te va a ir abriendo más palabras. En esta pestañita tenemos las salas internacionales donde puedes platicar con personas de todas partes del mundo. Nuestros maestros tienen su lengua materna, el inglés, y como te das cuenta, los horarios son muy variados. Tenemos las 24 horas del día. Lo único que tienes que hacer es reservar la clase. Una vez que la reservas, te presentas en el horario que estableciste. Y cuando ya hayas terminado tu clase, puedes reservar cualquier otra. En esta parte vamos a ver el desempeño que llevas en tus unidades. Te va a marcar cuánto has aprendido de manera gráfica y ya también el tiempo que le has estado dedicando a la plataforma. Es muy importante que tengas disciplina y le dediques un ratito a plataforma. Como ves, los temas son muy cortitos y en 5 o 10 minutos puedes estar practicando. Aquí vas a ver el porcentaje de inglés que estás llevando, el tiempo de estudio que le has dedicado, tus 3 unidades, cómo has progresado en cada una y también vas a ver el nivel en el que te encuentras. Qué puedes hacer en el momento y según el marco común europeo, en qué nivel te encuentras. Recuerda que en Harman Hall manejamos desde el A1 hasta el C1, que es un nivel profesional. Y pues esto es plataforma online. Ojalá que tu estancia en Harman Hall sea la mejor y bienvenido a Harman Hall.